En la historia de esta Cámara, somos capaces de darle las dos vueltas a este acto legislativo, la que habrá en manos del Senado de la República, pero esta Cámara me ha cumplido la agenda progresista, liberal, a la agenda de derechos de los proverbianos y por supuesto un nuevo enfoque a la política de drogas, a la guerra, la fallida guerra contra las drogas en nuestro país y este será un enorme ejemplo. Muchísimas gracias, por supuesto al gobierno nacional, a los ministros del interior, al ministro Prada, que vio su vida por este proyecto, al ministro Zula, por supuesto al ministro Luis Fernando Velasco, que desde hace unos días lo ha dado todo. Agradecerle a usted, presidente, usted ha mostrado aquí un carácter enorme para sacar adelante este proyecto. Para quienes no estuvieron de acuerdo con nosotros, muchos tuvieron que votar no por una obligación de bancada y no por una convicción. Para ellos un aplauso y un gran abrazo. Yo siento mucho que así sea la democracia. Para los que de manera genuina votaron no, para mí ha sido un placer poder debatir con ustedes, con altura al coordinador ponente que hizo oferencia negativa en el Partido Conservador, mi máximo respeto, porque así es una persona de una interés enorme para dar este debate. Y por supuesto que esto es la democracia, es una controversia. A la bancada de la U, que está aquí, claro que sí, profesor Tamayo, lo he dicho públicamente, usted es tan autor de esta reforma como yo, usted se ha jugado con nosotros desde hace tres años y lo hizo en esta antena, como lo ha hecho Alejandro Campo, como lo hizo Carlos Sardila, que por supuesto es coautor de esta iniciativa. A la bancada de mi Partido Liberal, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. A la bancada del Pacto y de los Verdes, Maestro Carvalho, muchísimas gracias. A la bancada de Comunes, que estuvieron con nosotros plenamente. Y un abrazo más grande todavía para nuestros compañeros del CITREP, que sin ellos esto no se hubiera podido dar. Ahí está el Congreso Progresista de Colombia. Muchísimas gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.